Bueno señores, se viene la primera serie clasificatoria hoy sábado aquí en el Jockey Club de Amambay del gran torneo Amigos Burreros, señores. Se viene la primera serie clasificatoria. 300 metros. Humble, la segunda serie clasificatoria. Es decir, esto es un poco másschía. Se viene la primera serie clasificatoria. Un lugar seguro que la pequeña 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 con su piedra. Un lugar vertical al larga. Un lugar bastante bastante 2050. De acuerdo al largo del año. Un lugar que se sienta de la serie clasificatoria. ¡Gracias! 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 Bueno señores, el primer finalista ya se va a la final. El payaso, señores, la gente, Coronel Oviedo. Se va directamente a la final. El final, el día de mañana. Ahí está señores, el payaso. Directamente a la final, señores. La gente, Coronel Oviedo. ¡Gracias! ¡Gracias!